Ridícula. Que esto no era un colegio laico. Hello, do you speak Spanish? No me toques. Qué bonito traes el pelo hoy. ¿No eres altónico? ¿O no prendiste la luz cuando te vestiste? Ya te hemos saludado, ¿te vas a quedar? Esto solo se soporta con alcohol. ¿Para qué vas a darnos una oportunidad si ya nos has sentenciado y juzgado a todos, no? Con un pañuelo en la cabeza. Mucho, mucho no se debe pensar, querida. Déjame darte un consejo, querida. Todo se puede. Mírame a mí. Salgo con chicos. Me divierto. Un montón. Y soy la mejor de la clase. Dime que no te pone una musulmana virginal cayendo entre tus redes. Y después te diga que puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero si contigo ya puedo hacer lo que quieras. Ni la mitad. Créeme, se puede mejorar. Si Martín hablaba de inteligencia y privilegio, no hablaba de ti. Creo que aquí Miss Palestina no te la va a dejar fácil. Yo que tú me esforzaba un poquito más, mi amor. Por favor, cállate. Se esfuerzas demasiado, Martín, con alguien que no merece mucha atención. ¿Tú crees que está bien darle más atención a una chica que tiene valores tan arcaicos y poco feministas? Entonces yo creo que vas a acabar como tu hermano. Pillándote por el primer arrabrero que se les cruce en el camino. A ver, está bien de vez en cuando poner los ovarios sobre la mesa, ¿eh? ¿Puedo darte un consejo? Como amigas. ¿Somos amigas? No. Pero somos mujeres y no me gusta que los hombres jueguen con nosotras. Qué lástima me da por ti que te dejes mangonear de esta manera y que te tengas tan poquito amor propio. Querida. Este examen es de 10. Supongo que es porque tu sueldo es una mierda y tu mujer está en el paro, ¿verdad? No. Investigando no. Estamos en el siglo XXI y todo está en redes sociales. Sí, como por ejemplo que ella hace dos años que no trabaja, eso lo puso en su linker y que es profesora de infantil, o sea que le van los niños. Y según Facebook llevan ocho años de casados y nada. Bueno, además de que ella en Twitter siga todas las agencias de adopción y acogidas de España. Ay, creo que está un poco desesperada, ¿verdad? Mi padre tiene muy buenos contactos en México. Un par de llamadas y puedes tener a un nene precioso en menos de lo que se pide una pizza en la puerta de tu casa, del color y tamaño que quieras. Solamente que no quede en duda a final de curso que soy la mejor. ¿Por qué soy la mejor? Porque eso de no tener niños va a acabar en separación. Y sería muy triste que el próximo perfil de tu mujer que vea sea en Tinder. De galán de telenovela de 1999. Es mi acto benéfico de la noche. Pero está muy claro que no me necesitas para pasártelo bien, querida. ¿Qué es esto? Marcelino Panerino. Nada más falta que llegue la musulmana. No la has invitado, ¿no? Ay, Guzmán. Por favor. No va a venir, por supuesto. ¿Qué te ha dado? Ojalá vas a ser musulmana. Joder con la hippie, ¿eh? Eso no me atrevo ni a decirlo yo. Lo iba a devolver. Trata de no ensuciarme mucho. No sabrías ni coger los cubiertos. Y la que no te voy a decir nada del velo, ¿eh? Al contrario, yo me acostumbré a toda esta diversidad folclórica. Y creo que tú y yo deberíamos de quedar para intercambiar ideas. Nos sorprenderíamos por muchísimo una de la otra. ¿Qué te parece esta tarde en el compañero de Guzmán? No la han invitado, ¿no? Lu, perdón, perdón. Es que como son tan amigos, juraba que sí irías. Igual es algo muy íntimo, ¿no, Marina? ¿Quién más te la podría haber regalado? Otras necesitarían media vida para poder pagarlo. Esto es como vintage. Más bien viejo, ¿no? Claro que lo sabías. ¿Sabes por qué? Porque no puedes evitarlo. Porque nos podremos liar con otros. Podremos estar con otros. Pero tú y yo siempre vamos a ser tú y yo, Karen. Sí, ya vuelvo a ser su favorita. Como siempre. El pobrecito estaba de íntegro. Y cuando no te eres un duro, la integridad es un lujo que no te puede ser. A veces se me olvida lo bien que fui, amor. Que era un secreto. Ay, bueno, yo pensaba que entre amigos se contaban las cosas. Tu religión no te permite consolar a tus amigos. O más bien será que no le has perdonado que nos volviéramos a acostar. Querida, si ya te quitaste el velo de la cabeza, deberías considerar quitarte la venda de los ojos. ¿Me has convencido? Es obvio que Guzmán te importa una mierda. Demasiado tarde. La cigüeña ya está en camino. Ay, claro, estás preocupado por lo de Marina. No te preocupes, que ella no va a hablar, ¿eh? Bueno, vamos, que si lo hace, te recuerdo que tú y yo estamos subidos en este barco y nos hundiríamos juntos. Aparte vas a creer que yo la voy a dejar hablar. Martín, ¿tú sabes por qué estoy delgada? Porque siempre me veo gorda. ¿Tú sabes por qué soy la mejor? Porque nunca me conformo. ¿Eres feliz ganando mil euros al mes y siendo la misma mierda en clase todos los días? Además, hoy en día, ¿quién busca ser feliz cuando puede ser el mejor? Ay, baby, pero qué cara trae. ¿Y no es de amigas traicionar? Nosotras no somos amigas. Pues te conviene que lo seamos. Calladita, te ves más bonita. ¿Y ahora qué le pasa a la hippie esta, eh? Ay, por favor, Carla, como si no hubiera antecedentes criminales en su familia. Lo de Martín solamente confirma, querida, que esta niñita no es de confiar. Así que yo que tú, no le quitaba un ojo de encima. ¿Qué clara de padres habríamos sido? Creo que nunca lo sabremos. Sobornarle yo, por favor. ¿Cómo se podrían inventar fantasías? En serio que se ha vuelto más loca de lo que ya estaba. Digo, su palabra contra la mía. Por favor, digo, el historial de esta chica. ¿Quieres una foto? Es un momento de victoria, digo, para ponerme mi mejor ángulo. Eres la mejor de la clase y para ti es el premio. Como si me importara. Vamos, que entonces nos ganamos el premio al imbécil número uno compitiendo, ¿no? Desde el día uno te reconocí como una igual a mí. Aunque no quieras aceptarlo. Tú y yo somos de las que nunca nada nos es suficiente. Siempre queremos más. ¿En serio creíste que ese premio iba a cambiar algo en mi vida? Lástima que sea otra mosca muerta quien se lo va a llevar. No se ha jodido, pero bien. Sales siendo más lista que todos. Pero una cosa sí te digo. Yo no me voy a ir de aquí sin pelear. Ni salir ganando. ¿Tres días sin verme y ya te olvidaste de mí? ¿Por qué estás tan borde, carajo? Nosotros siempre nos hemos apoyado en las buenas y en las malas, Guzmán. Pero tengo todo el derecho de hacer ese examen. Me voy a sentar ahí. ¿De qué te rías, imbécil? Vino a aportar un poco de glamour. Bueno, no. Un mucho a esta celebración. Que la verdad, uf, me ve un poquito cutre. Yo no les molesto más para su relación amorosa y su final feliz, ¿eh? ¿Quién soy yo para interponerme entre ustedes dos? Al fin y al cabo, entre nosotros nunca hubo nada. Vale que sí, a veces me pude un poquito el ansia y la locura por competir. Aunque el premio no merezca la pena. Por tu bien, no se te ocurra volver a la escuela, ¿oíste? Aquel que tiene la culpa es quien la mató. Nadie más. Porque si te pasa algo, me muero yo. Y creo que tus padres también. Así que, por favor, no causes más dolor que eres. Y bájate de ahí de una puta vez. Necesito abrazarte. Vuelves a hacer algo así. Te juro que quien te mata soy yo. ¿Y dónde más quieres que esté? Te necesito.